Qué alegría saludarte. ¿Cómo estás? Te habla Jonathan Funes. En La Palabra que da Vida, un proyecto más de las reflexiones del día al día. Y hoy nos hemos encontrado en este día para leer los textos de la Palabra de Dios. Estamos en el ombligo de la semana, justo a la mitad, y queremos invitarte a que podamos leer los textos para hoy. Fíjate que hoy comenzamos una nueva lectura, un nuevo libro de la Carta de San Pablo a Timoteo. Así que, ¿qué te parece si juntos leemos los textos? Pero antes, vamos a invocar al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Ven, Divino Huesped del alma, Divina Luz, enriquecenos. Mira el poder del pecado, cuando tú no envías tu aliento. Acompáñanos, Espíritu Santo, y que podamos leer esta Palabra con la fuerza de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Qué te parece entonces si leemos los textos para este día? Primera lectura. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 1 al 3 y 6 al 12. Segunda de Timoteo 1, 1 al 3 y 6 al 12. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. A Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, la misericordia, la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando de noche y de día te recuerdo mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. Por eso, te recomiendo que reavives el don de Dios, que recibiste cuando te impuse las manos. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Él nos ha salvado y nos ha llamado a llevar una vida santa, no por nuestros méritos, sino por su propia determinación y por la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús desde toda la eternidad. Esta gracia es la que se ha manifestado ahora con el advenimiento de nuestro Salvador Jesucristo, quien ha destruido la muerte e irradiado la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del que he sido nombrado predicador, apóstol y maestro. Por ese motivo, soporto esta prisión. Pero no me da vergüenza, porque sé en quién he puesto mi confianza. Y estoy seguro de que Él con su poder cuidará hasta el último día, lo que me ha encomendado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 122. Versículos 1b al 2ab. Salmo y 2cdef. Salmo 122. Versículos 1b al 2ab y 2cdef. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. En ti, Señor, que habitas en lo alto, fijos los ojos tengo, como fijan sus ojos en las manos de su Señor los siervos. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. Así como la esclava en su señora tiene los ojos fijos, fijos están en el Señor los nuestros, hasta que Dios se apiade de nosotros. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. Aleluya. 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 Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Capítulo 12, versículos del 18 al 27. Marcos 12, 18 al 27. En aquel tiempo, fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron, Maestro. Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez siete hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también, sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los siete se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos. ¿De cuál de los siete será mujer? Porque fue mujer de los siete. Jesús les contestó. Están en un error. Porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues, cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni la mujer es marido. Sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios les dijo, Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Pero, Dios, no es Dios de muertos. Sino de vivos. Están, pues, muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te deseo lo mejor de la jornada. De verdad, que Dios te dé fuerza, te llene de bendiciones, te llene de gracia, te llene de todas esas bendiciones y gracias que necesitas de parte del cielo. Estamos a la mitad de la semana y justamente a un día del gran jueves de liberación. Yo te quiero invitar a que este jueves, pues, abramos las puertas del cielo, orando, donde quiera que te encuentres, por todas tus intenciones y por las intenciones de cada uno de nosotros. Hemos recogido la gran cantidad de intenciones de todas partes del mundo y, pues, vamos a presentarlas este día jueves. El jueves de liberación es todos los primeros jueves del mes. Así que, si no pudiste en esta ocasión, te invitamos a la del siguiente mes. También queremos recordarte, y voy a hacer mucho énfasis, en que el 15 de junio, de 2 a 6 de la tarde, hora de Honduras, de manera virtual y de manera presencial, voy a estar dictando un seminario, un curso, un taller sobre el verdadero liderazgo en Dios. No se te puede olvidar la Biblia. Porque vamos a tomar como ejemplo a los cinco patriarcas que hemos seleccionado. Serán Abraham, Isaac, Noé, Jacob y José. Así que, venga, dedícale un tiempo a esto. Será de 2 a 6 de la tarde, 4 horitas al mes para tu formación. Es nada. La ofrenda sugerida son 20 dólares. Con esto, pues, pagamos los gastos del alquiler del hotel donde lo hacemos. También pagamos otro tipo de gastos para el día, alquileres, lo demás. Y, pues, si no puedes, no te preocupes, ¿no? O sea, realmente no es como debido a muerte. Si no puedes, pues, después lo mandas. Y si puedes más, bienvenido, porque necesitamos de tu apoyo. Así que, por favor, a todos los que nos van a ver de forma virtual, escríbanme para yo poder remitirles a la persona encargada que me ayuda con esto de la generación de los enlaces y toda esta cuestión. Bien, que Dios me lo bendiga a todos. Por favor, recuerden que del 7 al 14 de julio estamos de misión y necesitamos de tu apoyo porque queremos llevar de todo a la misión. Hay muchos gastos para la misión. Transporte, gasolina, llevamos comida, estadía ya, todo el tema de la brigada. Y lo que más me preocupa es el tema de los medicamentos. Necesitamos vitaminas para niños, vitaminas para adultos mayores. Necesitamos antihistamínicos, acetaminofén, necesitamos ibuprofén, necesitamos antibióticos, necesitamos para el estómago, para la tos. Ayúdennos, por favor. Y ya le dije que cuando yo pido para otra persona, no tengo ningún tipo de vergüenza para eso. Así que ayúdanos a ayudar y a extender la mano a los más necesitados porque estuve enfermo y fuiste a verme. Así que únete a la misión. Si eres médico, enfermera, odontólogo, psicólogo, necesitamos urgentemente tu apoyo. Si quieres ir a dar algún curso, si quieres ir a dar algún taller, si quieres estar con la gente, trabajar con los niños, con los adultos, con los jóvenes, va a haber de todo. La misión es llevar la presencia de Dios en todos los espacios. Así que te invitamos a que te unas a nosotros para que podamos pasar un momento bellísimo llevando el evangelio y haciéndolo vida. Y como le decía San Francisco de Asís a sus hermanos, miren, vamos a ir a hablar de Dios. Y si es necesario, hablamos. Vamos a ir a presentarlo. Y si es necesario, abrimos la boca. Son nuestras acciones. Son nuestras acciones. Pedimos a Dios de la vida que nos bendiga una vez más en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y pa'lante, pa' atrás ni pa' agarrar impulso. Porque para Dios, nada es imposible. Con todo mi cariño y unido siempre en oración, te habla, te saluda y te bendice. Tu hermano, tu amigo, Jonathan Funes.